Bien, la prensa en Italia ya lo da prácticamente confirmado. Tevez a boca. Se lo hacemos en torno de preguntas, Maxi Steinman. ¿Tevez a boca? Tevez a boca. ¿Ah, sí? Hay que confirmarlo ya porque lo acaba de decir su representante, Adrián Rouco, que adelantó la reunión que tenía justamente con los directivos de la Juventus, donde Tevez tiene contrato por un año más y en la Juventus, como tanto lo quieren a la Pache, y ya habían arreglado de palabra, porque el jugador quiere volver a la Argentina para estar cerca de su familia, le dijeron, no hay problema, resignimos el contrato con una única condición, que solamente podés ir a jugar a Boca. ¿Ah, sí? El representante le dijo, no tengan ninguna duda que eso va a pasar, estuve reunido con él en Chile, ya habló con la gente de Boca, ya se lo comunicó a su familia. Tevez solamente se va de la Juventus para volver a Boca. El contrato ya está casi hecho, porque para eso viajó Angelisi justamente a Chile. Resigna plata, tampoco va a ganar poco, va a ser uno de los mejores pavos de toda Sudamérica, Tevez. Pero es la gran apuesta de Angelisi, hay que decirlo, para ver si puede renovar su mandato al frente de Boca, traer un tanque como Carlitos Tevez. Todo se conjuga, él quiere volver, la Juventus lo libera, solo hay que esperar que termine la Copa América y se haga oficial, pero hasta que no ponga la firma, hay que decir que Tevez está casi confirmado como nuevo jugador de Boca. Y es muy probable que vayamos a tener la mejor versión de Tevez, porque hace muchos años quiere volver a la Argentina, estar cerca de sus amigos, de su familia. Está en la da justa para volver. Podemos agregar que no es difícil. No, no fue difícil. Es easy, claro. Ahí está. Bueno, bien por Carlitos. Nosotros nos...